¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo! Aquí estamos por, después de mucho tiempo, Irene y yo. Al final hemos podido coincidir en una salidita. Es que no veas tú, para parecer mentira, que tengo una carga de trabajo que no la puedo casi ni llevar. Exactamente. Y hoy Irene os va a poner al día de una cosita que va a hacer dentro de poco. Y vamos a hablar un poco también de recuperación después del trailer general y de cualquier carrera larga. Así que, ¡acompañadnos! Bueno amigos y amigas, pues aquí estamos en una temporada rara. Que todos hemos vivido debido al COVID. Así que, para mucha gente se le está mezclando todas las carreras que se anularon a finales en 2020. Y claro, muchas se trasladaron a octubre o noviembre o diciembre de 2021. Entonces claro, es un lío un montón de carreras acumuladas en muy poco tiempo. Y claro, depende de lo que hagas. Si haces carreras de 5, de 10, de 15, bueno, se pueden acumular algunas más. También depende del ritmo al que la hagas. Pero, si haces como la que hice yo hace poco, los 50 y algo del genal o pues si hubiera hecho la de 130 o la cismilla o lo que fuera, al final siempre tienes que recuperar. Y este es un año raro. Entonces, para mí, la temporada con el genal está más que satisfecha. Me la he preparado muy bien, he entrenado bien. Entonces, la carrera de los wageres fue preparatoria y el genal fue el objetivo de todo el año. Ahora, solo queda disfrutar un poquito del trail. No le llamo entrenamiento, aunque sí. Pero es más disfrutar, buscar sensaciones diferentes cada día y un poco ir así. Pues os íbamos a contar que con mi amiga Loli vamos a hacer el día 12 de diciembre una carrera en Albuñuelas, que es provincia de Granada. Sí. Está en la zona del Valle de Lecrín, creo yo, ya bajando hacia la costa. Bueno, una carrera muy pequeña, 12 kilómetros, que la vamos a hacer con mucha ilusión. Y yo creo que le vamos a pedir a nuestro amigo David Casado que nos deje llevar la bandera de Dona Médula. Claro. Porque ya que la hacemos, con toda la humildad del proyecto, pues sí que nos gustaría que sirviera para dar visibilidad a una causa. Así que, bueno, no iré en las mejores condiciones porque, como os decía, mi tiempo para entrenar muchas veces se limita a tres cuartos de hora al día, que utilizo normalmente a eso de las seis de la mañana. Para entrenar la fuerza, sobre todo. Claro. Y, bueno, como lo hago en casa, pues no me quita tiempo. Yo siempre digo que entreno a esa hora porque a esa hora nadie me llama para otras cosas. Ya me lo dejo hecho. Y está siendo un poco más difícil entrenar trail con sistematicidad y ya está. Por eso, carreritas cortas las vamos a hacer disfrutando y, sobre todo, degustando la compañía, que es de lo que se trata. Claro, esa es la idea. Bueno, vamos a seguir este entrenamiento un poquito suave, ya os digo, no es que podemos llamarlo entrenamiento. Lo llamamos salir a hacer trail. Bueno, para mí es entrenar. Claro, al final es entrenar. Pero no es entrenar con una sistematicidad, como decía Irene, ¿vale? Es simplemente disfrutar un poquito. Y ya está. Y yo, como ahora mismo no tengo objetivos, pues estoy en eso. Porque os recuerdo, y una de las máximas de mi forma de preparar todo y también de lo que emana de este canal, es que yo quiero correr toda la vida. Y toda la vida significa que si esto sigue y si YouTube sigue y tenemos 70 años, podemos seguir grabando vídeos, 75 y seguimos corriendo. Esa es la idea, ¿vale? Aunque al ritmo que sea, pero seguir corriendo y que el cuerpo nos aguante. Entonces, para eso, pues hay que hacer esta serie de parones, estas recuperaciones en como una forma de campana de Gauss, para en un momento dado ponerse en forma, afrontar un reto, conseguirlo y ahora bajar los ritmos, bajarlo todo, para pasar un tiempo y cuando notas esa recuperación, volver a meter caña. Ir mirando ya cositas para 2022, pero sin prisa y sin agobio. Pero ahora vamos a disfrutar del día tan fantástico. Acompañarnos. Eres que maravilla. Don't call me in a shame It's now I'm about to see She said I am the one Os lo he dicho muchas veces Pero me siento muy privilegiado O con mucha suerte de poder entrenar por estos sitios Que están a dos minutos de casa O sea, nosotros no cogemos el coche para hacer estos entrenamientos ni nada Están justo trotando En cinco minutos de trote nos ponemos en estos sitios desde nuestra casa Entonces, bueno, pues es que fijaros, eh Es una pasada No puedo estar más alegre cuando uno sale por aquí Que es una maravilla Y allí está toda Sierra Nevada Buah, es muy bonito ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto se está acabando por hoy Ya os digo Un ratico que hemos echado Muy agradable Irene y yo Correteando por los senderos de Watervegas Estáis invitados A correr con nosotros cuando queráis Siempre que nos aviséis con tiempo Y os queráis desplazar hasta aquí Pues estaremos encantados de guiaros por estos senderitos nuestros Estas viñas que ahora están ya en Barbecho Ya muchas se han recogido, otras no Y bueno, sitios muy bonitos Muy disfrutones Y lo dicho Dentro de poco Irene correrá esa carrera con nuestra amiga Loli Y a lo mejor David es casado Nunca se sabe Yo le voy a tirar la caña a ver qué hace No os olvidéis De donar médula Que para eso Siempre se puede uno Siempre que tenga menos de 40 años Y lo dicho Aquí nos tenéis Para lo que necesitáis Este canal que está abierto A todas las cuestiones o preguntas que queráis dejar En los comentarios Nos estamos acercando Dentro de poco pasará Al millón De visualizaciones En el canal Y ahí haremos un vídeo especial Todavía falta Y muy cerquita De los 8.000 Suscriptores Así que Un vídeo cortito Un vídeo para Explicar un poquillo eso Que descanséis cuando haga falta Que es muy importante Sobre todo si queréis seguir corriendo A largo plazo Bueno y que os queremos Que sigáis haciendo deporte Y hasta que disfrutéis mucho Y estos días que son prácticamente primaveranes Que nos gustan Nos encantan También queremos que se meta el invierno Por supuesto Pero viene muy bien esta luz Porque ya habéis visto Si me seguís en Estraba O en Instagram Que últimamente estoy corriendo Como los murciélagos Todo por la noche Y el corre por la tarde Cuando llega del trabajo Y yo por la mañana Antes de que la vida despierte No nos da la luz Y que nos dé la luz De esta mañana Es fantástico Pero nos suplementamos Con vitamina D Exacto Bueno y con este perrillo Que viene por ahí Os decimos Hasta luego Sed muy felices Que es vuestra única obligación Adiós